Muchas gracias, señora presidenta. Una pregunta inocente al Partido Popular. ¿Esto lo sabe Isabel? Sí, ¿esto lo sabe Isabel Díaz Ayuso? Lo digo por la noticia que hace unos momentos ha comentado el señor Matute. Madrid es la única comunidad autónoma que no ha creado ayudas directas a la hostelería desde que empezó la pandemia. Y el recado va también para los señores de Vox o de Ciudadanos que se rompen aquí la camisa, pero que gobiernan en Madrid y no han creado ni una sola ayuda directa a la hostelería. Mucha demagogia y poco trigo. A diferencia de la comunidad autónoma valenciana, donde gobierna, en palabras de alguna portavoz que me ha precedido, la izquierda comunista. Pues bien, la Consellería de Economía Sostenible, Comercio y Treball, liderada por Compromís, muy peligroso, hoy mismo ha publicado en el DOJ unas ayudas directas de 80 millones de euros para empresas y trabajadores autónomos de la hostelería, del alojamiento y de la restauración y también para las actividades artísticas de ocio y recreativas. Y a estos 80 millones se suman los 17 de la semana pasada. Ayudas directas y complementarias a trabajadores afectados por ERTE. Por tanto, estando de acuerdo con el fondo de esta PNL, no puedo dejar de pensar en ese refrán que le gustaba tanto a Mariano Rajoy y que dijo en esta misma tribuna hace un par de años solamente. Consejos vendo que para mí no tengo. En Compromís, sí que pensamos que el Gobierno puede arbitrar una medida que consideramos justa, necesaria. Que los autónomos y las empresas a los que hemos obligado a cerrar se les exima de pagar las cuotas de cotización a la Seguridad Social. Este sentido común. Y acabo con tres ideas muy simples. Si la situación nos obliga a cerrar la hostelería, cerrar, pagar y sobre todo no enredar. Esto no va de hacerse fotos con los teleros. Esto va de predicar y dar ejemplo. Muchas gracias.